hazte a un lado tom cruz porque charro can ha llegado y te va a traer una película que tiene todas las películas de misión imposible en una sola pero es una vez más al auto de la ruta aquí que saluda jorge y hoy vamos a hablar de patán esta es una película de acción propensada por uno de los más grandes más populares actores de la india actualmente charro can a quien vimos recientemente en nuestro vídeo de ya one esta película es dirigida por ciudadana y es parte de el universo cinematográfico de las películas de espionaje guay a películas que pueden durar dos horas y media tres horas cuatro horas llenas de acción totalmente exagerada oa veces números musicales bien alocado sin perder la esencia de lo que se está viendo dando escenas de acción que puede que sean exageradas pero no tienen nada que envidiarle a las películas de acción que ha estado produciendo estados sonidos últimamente que se ha enfocado en ser caricaturas y traer personajes de caricaturas al mundo real no tienes que ver ninguna de las otras películas de este universo de espionaje pero si hay menciones a personajes como ayer la trama nos presenta a este agente especial piensa que es y tanjo piensa que es solid snake este super agente que es convocado por el gobierno de la india para formar una fuerza operativa conformada por ex soldados o ex agentes secretos que han sido incapacitados de alguna manera pero que todavía tienen intenciones de seguir combatiendo a pesar de que tal vez ya no tenga las mismas condiciones físicas o el mismo rendimiento de antes la razón por la que son reclutados es porque hay un general general qatir quiere manipular la política de la india y contrata al mercenario conocido solamente para que se enfrente a la gente papá y a su equipo en una carrera contra el tiempo es una película cargada de acción sumamente increíble las escenas de acción tanto lo que hacen computadora como lo que hacen físico estos dos tipos tanto charro can como john abram tienen una muy buena química como héroe y villano eso de la película en la trama está llena de franjas para poder entender las motivaciones de patán y las de jim pero luego de que sale en los flashback la película está llena de giro tras giro tras giro jim es un dinero que me pasó bien 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 manejado ya que es el villano que tiene un plan dentro de un plan de nuestro otro plan charro can como ya lo dejo en nuestro vídeo de jaguar me encanta y jackman como wolverine pero charro can tiene la esencia de wolverine hay varios momentos tanto en la trama como las escenas que evocan escenas de misión imposible 3 misión imposible 2 visión imposible con todas las películas de misión imposible en una sola también la película aparece típica pado con es el papel de la autora rubina clásico fe en fatal hay una controversia con rubina por lo que he leído aparentemente a la india no le gustó uno de los números musicales ya que aparentemente o es muy sexy para la película para el producto para representar a su país pero se nota que ella echar o que pasaron muy buen rato juntos en una película que de pronto el exceso de flashback los inesperados números musicales las escenas de acción bien verdad topia exagerada puede que incomoden a más de cuatro pues no en el sentido de que es algo desagradable sino en el sentido que hay gente que no le gusta que las películas de acción sean exageradas y esta película tiene bastantes secuencias bien bien fuera de control en especial la batalla final que hay una super doble carrera contra el tiempo para la final tiene jetpack lo que supuestamente nos debería dar marro en estudios con falcon capitán américa en esta película no los dios antes imposiblemente mucho mejor imagen pico lo que nos podría dar me ha impactado lo increíble lo creativo y lo visualmente exagerado que pueden ser son películas que ya si ya tú has visto o ya sabes cómo son las películas indias sabes en lo que estás metiendo te sabes el tipo de cine que es y lo que puede pasar en cualquier momento y sin duda charro cannes uno de los más grandes exponentes de el cine en la india se entiende porque tom hiddleston ha mencionado en entrevistas que quisiera trabajar con él no se la perda que fue una de las películas más taqueras de la india tanto en la india como en eeuu cuando fue estrenada en los cines de eeuu durante el 2023 gracias por acompañarnos de la ruta y luego de la próxima dale like y suscríbete